No imaginaba esta noche despertarme contigo así Si un día borracha y loca dijiste contigo no voy a seguir Las cosas malas en la vida se devuelven y yo ya lo entendí En esta vida abundan los colores y tu alma está bien gris Déjeme seguir bebiendo esta noche yo quiero Tener el valor pa' decirle el daño que me ha hecho Prefiero morir en la peda que estar sufriendo Ni cien litros de alcohol lograrán llenar ese agujero Y ya no quiero verte, mami, vete, buena suerte Que tengas como me lo dijiste tú una vez Y ya no quiero verte, mami, vete, buena suerte Que tengas como me lo dijiste tú una vez Mucha alaba y poca acción vuelve en piedra el corazón En tu ego yo sigo cayendo Tus mentiras yo sigo creyéndolas Me haces mal pero corro el riesgo más Del sexo a las peleas, de estar pegado a que ni lea Que la señale y mensaje ya no vea yo rezando pa' que algún día me creas Que eres la única, ni hay de nadie más Pero, cambias de amor por vanidad Lo tuyo reina es una enfermedad Tú la tienes pero a mí es que lastimas Y la soledad va a terminarme de matar Poco a poco prefiero estar vacío que contigo roto Tú de aquí pa' allá con uno y otro Y yo de bar en bar borracho y loco Y ya no quiero verte, mami, vete, buena suerte Que tengas como me lo dijiste tú una vez Y ya no quiero verte, mami, vete, buena suerte Que tengas como me lo dijiste tú una vez Déjeme seguir bebiendo esta noche, yo quiero Tener el valor pa' decirle el daño que me ha hecho Prefiero morir en la peda que estar sufriendo Ni cien litros de alcohol lograrán llenar ese agujero Aron Cruz Ey, ese jueguito se te convirtió en tu peor pesadilla, mi amor Ando con el combo de oro Sí, señora Money Music Y eso, eso Blazing Music Cabrón Amor por lo que quiero decirles